Música Con 800 hectáreas dedicadas al cultivo de zarzamora en Siracuaretiro, se registra una producción anual de 7.200 toneladas de la frutilla y un millón de cajas. El 80% se exporta a Estados Unidos. En Siracuaretiro producimos alrededor de 10 millones de cajas al año, en 800 hectáreas, se produce una media de 3.000 cajas por hectárea, hablamos casi del millón de cajas. El presidente municipal de Siracuaretiro, Carlos Sandoval Portugal, indicó que si bien el precio de la caja de zarzamora había bajado a 30 pesos, ahora ya se está recuperando. Hace un mes hablábamos de un precio de 30 pesos por caja, cuando el costo de producción corte ya en total anda sobre los 40 y 45 pesos. Quiere decir que nuestros productores perdieron en una de las 10 y medio entre 10 y 15 pesos por caja aproximadamente. Sin embargo, los tiempos mejoran. Ahorita la caja de zarzamora anda sobre 60 pesos. Destacó que la producción de zarzamora es una fuente importante de generación de empleos para los habitantes de la región. Son 800 productores, aproximadamente, pero tener un tiempo de cosecha, han generado 8.000 y 9.000 puentes de empleo. Sandoval Portugal detalló que el 80% de la producción de zarzamora se exporta a Estados Unidos, en menor medida se envía a Europa y Japón, lo que genera ganancias para el sector de alrededor de 50 millones de pesos anuales. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.